De la anonimato digno de un grupo de Kermes a ser la boyband más influyente de los últimos 25 años. Con una efervescente fanbase alrededor de todo el globo, solo comparable con la fiebre que alguna vez generó la Beatlemania. Hasta la fecha, el Quinteto ha vendido más de 140 millones de sus discos, siendo el primer grupo de chicos desde Led Zeppelin en ubicar 10 álbumes de manera continua en el top 10 de los más vendidos en los Estados Unidos. Fruto de un trabajo imparable de casi 300 días por año durante más de 60 meses. Un esfuerzo casi inhumano que pronto les pasaría la cuenta. Iconic presenta la historia de AJ, Howie, Nick, Kevin y Brian desde su formación, los primeros 10 años de los icónicos Backstreet Boys. Tras el éxito de The New Kids on the Block que comenzó a decaer a principios de los 90, un ambicioso empresario vio la oportunidad de poder repetir este fenómeno en un mercado que por ese entonces estaba dominado por el grand chill rap. Logrando cambiar el curso de la historia de la música pop para siempre, dejando una huella en toda una generación. Un fenómeno que parece repetirse cada 10 años. Mi nombre es Sebastián y en este video revisamos la primera parte de la historia de Backstreet Boys. A comienzos de los 90, AJ McLean y Howie D se toparon en varias audiciones y shows de talentos en Orlando, donde pronto se hicieron amigos. En 1992, AJ conoce al empresario, dueño de una aerolínea, Lou Perlman, quien había puesto un anuncio en un boletín en busca de chicos entre los 12 y 18 años para formar una banda tipo New Kids on the Block. Perlman no tenía experiencia en el rubro musical, pero sí mucho dinero y sabía cómo hacer negocios. Firmó primero a AJ y Howie, luego vino Nick Carter, quien con 11 años decidió unirse a Backstreet Boys en vez de entrar al Mickey Mouse Club. Realmente tenía esta decisión entre ser un mousquetero, un contrato de $50,000, o hacer esta cosa con Lou Perlman en los Backstreet Boys. Mi madre me dio la decisión. No sé por qué dejó esa decisión hasta un 11 años, pero lo que pasó. Así, junto a Charles Edwards y Sam Licata, dos chicos que habían sido seleccionados en las audiciones por Perlman, formaron la primera agrupación de los Backstreet Boys. Con el pasar de los meses, Sam y Charles perdieron el interés por la banda y eventualmente renunciaron al grupo. Al poco tiempo se integró Kevin Richardson, quien por ese entonces estaba trabajando en los parques de Disneyland en Florida. Y fue que más tarde, y tras varias audiciones que no habían dado con un quinto miembro, sugirió a su primo Brian Littrell, formando oficialmente la agrupación de los Backstreet Boys como la conocemos hoy. Los chicos registraron algunas canciones en un estudio en Miami y comenzaron a ensayar en las bodegas de Perlman, mientras el empresario comenzaba a mover todas sus influencias para hacer al grupo llegar lo más lejos posible. No tardó mucho tiempo en llegar al contacto del tour manager de The New Kids on the Block, quien les armó una gira por escuelas a lo largo de todo Estados Unidos. Durante el camino, los chicos mejoraron sus armonías vocales y crearon una identidad, mientras construían una estrecha amistad entre ellos, una familia. ¡Gracias! 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 Con su primer demo tape estuvieron a punto de firmar con Mercury Records, pero luego la compañía les retiró la oferta. Meses más tarde fueron vistos cantando en una escuela secundaria de Cleveland por los vicepresidentes de Jive y Samba Records, quienes le ofrecieron su primer contrato discográfico en febrero de 1995. Los chicos viajaron a Estocolmo, Suecia, para grabar y producir las canciones de su debut. El primer single lanzado a las radios fue We Carey Going On, que apenas funcionó en Estados Unidos, escalando solo hasta el puesto 69 del Hot 100 de la Billboard. Sin embargo, en Europa la canción la rompió, alcanzando el top 10 en varios países como Francia, Alemania y el Reino Unido, donde llegó al número 3, lo que les permitió realizar una extensa gira por casi todo el continente. Llenaron arenas, fueron pic de sintonía en televisión y comenzaron a cubrir todas las portadas de las revistas para adolescentes. El exitoso resultado del single en Europa dio pie para que los chicos comenzaran a construir su carrera desde allá. I'll Never Break Your Heart fue lanzado por primera vez en diciembre de 1995 y se convirtió en un hit en Alemania, donde probablemente fue el país de Europa que mejor acogió al grupo en sus inicios. La balada certificó oro tras vender 200.000 copias del sencillo en ese país, abriendo paso al lanzamiento del debut del quinteto. El álbum debut homónimo de Backstreet Boys se lanzó en Europa en mayo de 1996 y luego se editó durante ese año en Australia, Asia y Latinoamérica, logrando vender más de 13 millones de copias. Además, el grupo recibió su primer premio MTV en los European Music Awards, ganando un MTV Select, premio otorgado por los televidentes, quienes lo prefirieron por sobre las Spice Girls, Oasis, Boyzone y Yamiroquai. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a mi canal, así estarás apoyando mi contenido y es completamente gratis. El éxito fue masivo en menos de dos meses del lanzamiento. En Latinoamérica, certificaron triple platino en Argentina y España, y oro en México, Venezuela y Chile, capitalizando el éxito con un relanzamiento del álbum con las canciones I'll Never Break Your Heart y Anywhere For You, grabadas en español. Mientras todo esto sucedía, tímidamente las canciones de Backstreet Boys se comenzaron a colar en radios norteamericanas, hasta que llegó Quit Playing Games With My Heart. La canción no solo se convirtió en su mayor hit hasta ese entonces en Europa y Latinoamérica, sino que llegó a ocupar la posición número 2 en el Hot 100 de la Billboard, certificando platino tras superar el millón de copias vendidas del sencillo. Ya para esa fecha, el grupo comenzó a registrar las canciones de su segundo álbum Backstreet Back, que a su vez también se convertiría en el álbum debut del quinteto en los Estados Unidos, que saldría bajo el nombre de Backstreet Boys. Esta producción, exclusiva para Norteamérica, incluyó todos los singles del álbum debut y una depuración del segundo álbum, que originalmente se compuso de 11 canciones inéditas, dentro de ellas el primer single promocional, Everybody. Everybody vino acompañado de un video a cargo del afamado director Joseph Kahn, quien se inspiró en el videoclip-thriller de Michael Jackson para llevar a cabo la producción. La alta rotación de este video llevó al grupo rápidamente a todos los números 1 de la MTV, al mismo tiempo que el single debutaba en el número 3 de los chas británicos y alcanzaba la posición número 4 del Hot 100 de Estados Unidos, manteniéndose en las listas de popularidad por 22 semanas. Más tarde, Everybody fue premiado por un MTV Video Music Awards al mejor video musical del año. Entre el debut de su álbum homónimo, el lanzamiento internacional de su segundo álbum y la edición de su primer álbum en los Estados Unidos, la banda logró vender casi 30 millones de copias alrededor de todo el mundo. El álbum editado en 1997 fue número 2 en UK y número 4 en los álbumes más vendidos de los Estados Unidos. Pese a esto, las cosas internamente no estaban del todo bien. Paralelamente, Perlman estaba creando a la competencia directa de quienes había llevado al estrellato, además de llenarse los bolsillos con las ganancias millonarias que estaban generando los Backstreet Boys, que no se reflejaban en sus cuentas bancarias, por lo que Brian decidió tomar cartas en el asunto. Al tiempo se liberaron de Perlman, sin embargo, esta estafa no lo llevó a la cárcel y pasaron varios años para que el empresario fuese formalizado, donde más tarde moriría en prisión. El grupo continuó con su gira alrededor del mundo. Hicieron su debut en Latinoamérica en el Festival de la Canción de Viña del Mar en 1998, desatando la histeria de sus fans en un exitoso show transmitido para toda Latinoamérica. Luego viajaron a Argentina y a los meses la gira fue suspendida, debido a que Brian tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto, que antes ya había pospuesto dos veces por sus compromisos con el grupo. Tras retomar el tour, a las semanas el grupo suspende nuevamente la promoción del disco, debido a la pérdida de familiares de Howie y Kevin, además de la muerte del productor Dennis Pop, uno de los productores musicales de la banda. El álbum de 1996 de Backstreet Boys marcó las bases de lo que sería el nuevo fenómeno team pop de los 90. Max Martin y Dennis Pop crearon oro puro, y eso queda demostrado en más de la mitad del álbum, que si bien no es del todo brillante, hay canciones increíbles que fueron parte de mi banda sonora de chico. Aparte de los singles, vibraba mucho con canciones como Boys Will Be Boys y I Wanna Be With You. Mientras que el álbum, Backstreet Back, de 1997, tiene mucho más definido el sonido new funky, por así llamarlo, y ya no tantas canciones que tratan de emular a Boyz II Men. No hay mucha diferencia ni una evolución del sonido con respecto al álbum anterior. Y bueno, es que en ese momento ni lo necesitaban, ellos habían creado el sonido de moda y lo llevaron tan lejos como pudieron. Claramente, los sencillos siguen siendo los puntos más altos de esta producción, y agregaría a mis favoritas Dusty Way I Like It y Hey Mr. DJ, que si no me equivoco, fueron promocionales. Además del último track de este álbum, que se llama If You Want To Be Good Girl, Get Yourself A Bad Boy, que en una entrevista más tarde, los Backstreet Boys la consideraron como su peor canción jamás grabada. Miren. Bueno, cosa de gustos. El lanzamiento de Millennium se hizo en el programa Cheer L el 18 de mayo de 1999. Tuvieron que cerrar Times Square, donde había más de 5.000 adolescentes bajo el One Astor Plaza gritando por los Backstreet Boys. El álbum Millennium vendió más de un millón de copias en menos de una semana, debutando en el número 1 en Estados Unidos y 2 en UK. Encabezó las listas de ventas de casi todo el mundo, y I Want It That Away se convirtió en el single más exitoso del grupo, y en una especie de canción insignia para los Backstreet Boys. El álbum vendió más de 11 millones de copias solo en Estados Unidos, y más de 24 millones en su totalidad. Millennium fue nominado a 5 premios Grammy, incluyendo la categoría Álbum del Año. En marzo del año 2000, el grupo inicia su gira por estadios y arenas en Estados Unidos, llamada Into the Millennium Tour, que constó de 123 fechas en 84 ciudades, convirtiéndose en una de las giras más exitosas jamás hechas por un grupo pop hasta ese entonces. Los cuatro sencillos que se desprendieron de Millennium lograron ubicarse en el top 10 de las listas británicas y top 5 en toda Latinoamérica. Show Me The Meaning of Being Lonely fue el tercer sencillo promocional del disco, que escaló hasta el puesto número 6 del Hot 100 de la Billboard, convirtiéndose en el quinto top 10 de la banda en dicha lista. Show Me The Meaning of Being Lonely Me encanta la apertura del álbum Millennium, siempre me recordó a algo como Scream de Michael Jackson o Space Of Your Life. O sea, ni hablar cuando salió el videoclip, es que se pasaron, era lo que les faltaba, salían volando en el espacio y yo alucinando sin drogas. Luego los hits I Want It That Way y Show Me The Meaning, que esta última es realmente hermosa y las armonías ya están a otro nivel. Luego de las desconocidas del álbum, mi favorita sería It's Gotta Be You, que suena a un reward de Everybody, sin embargo creo que es de las más prendidas del disco. El resto del álbum está compuesto más que nada por baladas y si bien hay una evolución del sonido conforme a los dos discos anteriores, no hay nada más interesante después de la mitad de este álbum. Y el álbum del año es... Millennium Backstreet Boys Tengo que agradecer a Dios y a nuestras familias en casa por todo su apoyo, hemos estado trabajando muy, muy difícil por los últimos 7 años ahora, y esto es para él y a nuestras familias en casa, y te amo. Entre mayo y septiembre del 2000, los 5 chicos se concentraron en la producción de su cuarto disco, que salió bajo el título de Black & Blue, acompañado del primer single, la balada Shape of My Heart, la cual fue nominada a un Grammy por Mejor Interpretación Vocal. Para promover el lanzamiento de Black & Blue, los chicos viajaron alrededor del mundo en 100 horas, visitando Estocolmo, Tokio, Sydney, Ciudad del Cabo, Río de Janeiro y Nueva York, viajando 55 de las horas en avión y 45 a hacer apariciones públicas. Me gusta la producción de Black & Blue, siento que está mucho más equilibrada entre las baladas y las canciones bailables. Dos muy frenéticas, que son mis favoritas, The Call y Get Another Boyfriend. El resto son pistas que coquetean muy de cerca con el R&B, pero no son lo suficientemente sólidas a gusto personal. Y en momentos se siente la fórmula medio desgastada. Shape of My Heart es simplemente hermosa, al igual que How Did I Fall In Love With You. Pero sin duda, mi balada favorita de toda esta producción es More Than That. Paralelamente a la promoción de Black & Blue, AJ comenzó a presentarse en algunos clubs de Estados Unidos bajo el nombre de Johnny No Name, una especie de alter ego que en sus presentaciones el cantante realizaba algunos covers de bandas de rock. Más tarde se subió a una gira por nueve ciudades de Estados Unidos, financiada por VH1 y su programa Save The Music. En ese entonces se rumoreó un álbum solista para AJ, sin embargo, nunca sucedió. A principio del 2001 cantaron el himno nacional en el Super Bowl en medio de su gira Black & Blue Tour, que continuó hasta mediados de ese año, hasta que se vieron obligados a suspenderla por la entrada de rehabilitación de AJ debido a su adicción a las drogas y alcohol. A los meses intentaron retomar el tour, pero fue cancelado tras el atentado de las Torres Gemelas. Meses más tarde, y sin ánimos de producir un nuevo disco, J Records edita un compilado de grandes éxitos que la banda esperaba lanzar para su décimo aniversario en el 2003. Sin embargo, y con AJ aún en rehabilitación, hacen un mini tour local, promocionando la inédita Drowning. El álbum de grandes éxitos vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, y el single se sumó a su inventario de éxitos alcanzando rápidamente el top de las listas más importantes del mundo. Tras el lanzamiento del compilatorio, Brian, AJ, Kevin y Howie deciden dejar la agencia de management donde pertenecían, a excepción de Nick Carter, quien había optado en seguir con la productora para dirigir su debut como solista. Su álbum Now or Never dio la luz en octubre del 2002, vendiendo casi 3 millones de copias en todo el mundo. Liberó tres sencillos, siendo el primero Help Me, su canción como solista más exitosa. Mientras tanto, el resto de los Backstreet Boys comenzaron a producir un álbum sin Nick Carter, a la vez que demandaban a Jive Records por incumplimiento de contrato, acusando al sello de además promover el álbum de Carter a expensas del grupo. En noviembre del 2003, AJ apareció en el show de Oprah Winfrey para hablar sobre sus adicciones y su lucha contra ellas. A los minutos, el resto del grupo lo sorprendió al aparecer en el estudio para brindarle su apoyo, marcando la primera vez que los Backstreet Boys se reunían en público en casi dos años. El grupo comenzó a reformarse y reconciliar sus diferencias, planeando comenzar a grabar un álbum de regreso a principios del 2004. En la segunda parte de este video, el regreso del quinteto con Never Gone. La salida de Kevin del grupo, las carreras solistas de Brian, Howe y AJ, Acusaciones de Uso contra Nick, Brian Republicano y su reformación, Cruceros, Las Vegas y más. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta biografía. En algún momento vendrá la segunda parte de este video, ya que Backstreet Boys aún sigue escribiendo historia. Como siempre, en la descripción te dejé un link de Spotify a una playlist con las mejores canciones de la discografía de Backstreet Boys, además de una playlist de YouTube con toda su videografía y sus mejores presentaciones en vivo. Si te gustó este video, recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y ya si te pasas de buena onda, compártelo con alguien que también le guste Backstreet Boys. Mi nombre es Sebastián, recuerda que puedes seguirme en Instagram, donde a veces publico teasers de los que vienen, encuestas y cosas así. Bueno, en fin, les dejo un abrazote y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao!